Buenos días, YouTube. Somos el grupo Auriga, formado por Francisco, Jaime y Miguel, y os vamos a hablar del efecto que tiene la informática sobre el trabajo decente y el crecimiento económico. Comencemos. Hoy en día, cada uno de nosotros tiene uno de estos, y nos quejamos cuando se les acaba la batería, algo muy molesto para nosotros. Pero ¿cuántos de vosotros os habéis preguntado alguna vez de dónde se obtienen los materiales para su fabricación? Si le damos la vuelta a la moneda, veremos que no es oro todo lo que reluce. Tan solo tenemos que alejarnos 5.000 kilómetros de nuestro país. En el Congo, se encuentran la mitad de las minas de reservas del cobalto de planeta, y pese a ello, los ingresos son muy pobres, tan solo 88 millones sobre los 2.600 totales. La mayoría de estas minas están controladas por rebeldes y desgraciadamente existe esclavitud y explotación infantil. Niños de entre 5 y 14 años se ven obligados a trabajar en condiciones pésimas de higiene y salud, cobrando tan solo entre 15 y 20 dólares a la semana por 12 horas seguidas de trabajo. Ahora que ya conocéis la otra cara de la informática, os estaréis preguntando ¿cómo podemos nosotros los informáticos ayudar a paliar esta situación? Eso os lo dejamos a vuestra elección. Seguro que se os ocurren ideas geniales para colaborar a conseguir un trabajo más digno sin repercutir en vuestro crecimiento económico. Pero si no estáis inspirados, os mostramos algunas ideas. BIM es una herramienta de edición de texto la cual colabora en favorecer al trabajo digno. ¿Cómo lo hace? Como podemos ver, su fundador creó una asociación donde dan clases a un montón de alumnos para garantizarles una buena educación, además de proporcionarles materiales para paliar sus duras condiciones de trabajo. Muy bien hecho BIM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!